Las autoridades de salud reiteran estar atentos ante los síntomas relacionados con el COVID-19, ahora que los casos de contagio aumentan rápidamente. La pérdida de los sentidos del olfato y el gusto son alertas tempranas que usted debe tener en cuenta. Esta información es presentada por Fami Sanara. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, evidencia científica demuestra que la disgeusia, o pérdida del gusto, y la anosmia, o pérdida del olfato, son una alerta temprana para la infección por COVID-19, pues se presenta en cerca del 18% de las personas contagiadas. Puede presentar pérdida del olfato y pérdida del gusto. En algunas ocasiones se presenta con diarrea y los síntomas respiratorios también que empiezan a aparecer con tos y alguna dificultad para respirar. Es por esto que es fundamental la prueba de olfato en los tamizajes y en los protocolos de bioseguridad para los diferentes sectores de la economía que se reactivan. Otros de los síntomas habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Los pacientes empiezan a sentir decaimiento, mucha fatiga, mucho cansancio. Fiebre ocasionalmente no necesariamente, puede no tener fiebre, pero el paciente en muchas ocasiones presenta fiebre, dolor de cabeza. Las personas pueden testear en casa la pérdida de algunos de estos sentidos. Mediante una mota de algodón impregnada con alcohol o vinagre se acerca a la nariz y comprueba su capacidad olfativa y hay que mantenerse alerta a cualquier señal de alteración en la percepción relacionada con el sentido del gusto.